¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente su amigo Tejano Rey Pues ahorita vamos a ver Cómo se coloca una taza Una taza nueva Pues no es cosa del otro mundo En primer lugar Esto ya lo debe de dejar el plomero Aquí ya tiene su Su azulejo, su loseta Como ven Y ya nada más Es cuestión del tubo que dejen en el suelo Si está alto Hay que cortarle con una cegueta De hecho yo aquí ya le corté Con esta cegueta No es nada del otro mundo Tenía un pedacito Entonces ¿Qué es lo que procede? Sacar el centro Sacar el centro como ven Aquí ya marqué Centro Y sobre estas líneas Hay que poner Los tornillos Se le perfora pues con un taladro De un cuarto Y después con una de un octavo Para que entran los taquetes Y no queden flojos Se le pone Yo ya le puse aquí Ahí está la cera El cuello de cera Ya se lo puse Porque ya la presenté Pero el cuello de cera Pues se pone Si quieren ustedes aquí Y después se asienta la taza O se voltea la taza Y se le coloca el cuello de cera Bien centradito Centradito el cuello de cera No hay ningún pierde O sea no es cosa del otro mundo Se voltea la taza Y se coloca el cuello de cera No hay ninguna situación diferente Aquí le marcamos Sacamos el centro Y pues ya le Ya le rayamos Conde va Y Después ya que ponemos la taza Le marcamos a donde van a ser los agujeros Y después con el taladro pues Perforar Perforar aquí Le ponemos los tornillos Que trae previamente Se los dejamos a una distancia considerable Para que aquí Pues le metamos su Su rondana Su arandela que trae Y después su tuerquita Para apretar Después aquí en esto Se le puede poner Cemento blanco Se le puede poner silicón Lo que ustedes quieran Precisamente Yeso No, no Yeso no Cemento blanco O pegazolejo Pegazolejo Aquí se le va poniendo Para que Se selle Y Ya no se mueva No se este mueve y mueve En dado caso De que quede Algún movimiento Porque Puede estar desnivelada La taza Se le ponen Unas calcitas Aquí Para que no se este moviendo Y después se le puede poner su Su cemento blanco O su pegazolejo Y pues así es todo Amigos Eso es Eso es todo Bueno pues como ven Ya la puse Ahí están Ahí están sus Tornillos Se le pone su Arandela Del otro lado Igual Y después Se le va a colocar Las tuerquitas Que trae Se le pone Se le pone Las tuerquitas Que trae Ya se aprieta Con una llave O con un perico Como lo que ustedes quieran Y pues ya nada más Checan Si queda Algún movimiento Al apretar No se aprieta mucho Porque se puede romper La cerámica Entonces si queda Algún movimiento Hay que ponerle Una calcita Y después Su pegazolejo Cemento blanco Lo que ustedes gusten Así de rápido Y nada más Ahorita Colocamos el tanque aquí Traen sus cerrajes Y todo Y no hay ningún problema Ese ahorita Lo vamos a colocar Les muestro Como se coloca Ahí El tanque Ahorita en otro video Que voy a subir Sale Hasta la vista Su amigo Tejano Rey Así Hágalo usted mismo En su casa Este es aquí Baño Baño de la casa Vamos a ponerlo Sale Saludos Hasta la vista Manita arriba Dedito arriba Compartan likes Hasta la vista